Entonces, tenemos media entrada, vinieron cuatro a tomar turno, se quedan en los senderos, vendrá a tomar turno el equipo de los Pericos de Puebla. Vamos a hacer la pausa, después de la pausa continuamos con más Béisbol. Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda. Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi forman parte de nuestros establecimientos afiliados. Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio. En Negacable conectamos tu vida. De regreso al Parque Hermano Cerdán, gran labor por parte de Andrés Mesa en el centro del Diamante, colgando el cero a pesar de la amenaza que hubo por parte del conjunto de los haraperos. Pues ahí de cierta manera a llevar los números y las estrategias para salir adelante con el equipo de los Tigres. Donde bueno, obtuvo el campeonato número 10 para los Tigres. Pero en el momento está saliendo el alto elevado y tenemos al lado un número 3. Allá por el jardín izquierdo, al ritmo de Conga, un, dos, tres, tenemos tres outs. Dos en tres y medio, vendrá a tomar turno el equipo de los Pericos. Vamos a una pausa y después de la pausa continuamos con más Béisbol. Con Movistar no tienes límites. Llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar, ilimitados. Facebook, Twitter, WhatsApp y tu correo, ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más. El entretenimiento como la vida evoluciona. Nosotros somos ese escalón al siguiente nivel. Una idea detrás de tu pantalla. Sensaciones en colores vivos. Somos esa pausa que necesitas cuando tienes que salir y seguir con el día a día. Somos la grabación que quedará guardada en tu sonrisa. La alta definición para acercarte a la realidad. Somos Vega KDHD Interactive. Hasta seis veces más definición para tu pantalla HD. Somos canales de emociones distintas. Un mundo de estreno. El espacio donde controlas tu tiempo. Somos el futuro anticipado. HD Interactive de Megacable. El futuro anticipado en entretenimiento. De regreso al Parque Hermano Sardán. Sigue luciendo Andrés Mesa, el pitcher abridor, por parte de los pericos de Puebla. Que retiró en estricto orden la parte alta del tercer capítulo. Bajó su efectividad. Un chetirándole y tenemos a la un número tres. Buen trabajo por parte del señor Mesa. Le está anotando una queronita. Tenemos cuatro en tras y media. Ganando el equipo de los pericos. Tras carreras por dos. Vámonos en la pausa y continuamos. Con Movistar no tienes límites. Llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar. Ilimitados. Facebook, Twitter, WhatsApp y tu correo. Ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá. Solo recargando 200 pesos al mes. Movistar. Compartida la vida es más. Cuando el sol aún no nace. Usted tiene la herramienta ideal para comenzar el día bien informado. A través de la 1250M. La mejor. Y 98.7. Exapuebla. Tribuna de la mañana de lunes a viernes. Con dos voces cercanas a usted. Luis Fernando Soto y Gabriela Cruz. Tribuna Comunicación. Fuerza y Medios. Ahora, Mega Red. Te incluye la tablet MediaPad 7 Lite. De gran calidad, capacidad, diseño y compatibilidad. Llévatela con Mega Red. 5 megas por solo 379 pesos al mes. Sí, Internet y tablet por solo 379 al mes. Mega Red. El Internet súper rápido. De regreso al Parque Hermano Cerdán. El juego ya es legal. Los pericos de Puebla están ganando 3 a 2. A los haraperos de Saltillo. Que se acercan en la parte alta del quinto capítulo. Con impulsada por parte de Jesús Cota. Sin embargo. Tantos como 6 bateadores. Están anotando 3 carreritas. Tenemos 6 en tras y media. 5 por 3 ganando el equipo visitante. Vámonos a una pausa. Y continuamos. Son de 0. Con Movistar no tienes límites. Llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar. Ilimitados. Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo. Ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá. Solo recargando 200 pesos al mes. Movistar. Compartida la vida es más. Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda. Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi forman parte de nuestros establecimientos afiliados. Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio. En Negacable conectamos tu vida. De regreso al Parque Hermano Cerdán con el cuadrangular por parte de Manuel El Peque Valdés de dos anotaciones. Los haraperos de Saltillo le dan la vuelta a la pizarra y ya ganan 5 a 3 de dos nada, incluyendo Ponche. Sale el batazo ya por el jardín central. Hacia atrás, Eliezer Ortiz. La captura y tenemos el lado número 3. Así que amigos aficionados, vinieron tantos como 5 matadores, anotaron dos carreritas más. Tenemos 8 entradas y media. 9 por 3 ganando el equipo visitante. Vamos a la Porsa y continuamos. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, de regreso en el parque de béisbol hermano Cerdán para la conclusión de la novena entrada. Vendrán a batear los pericos con la última oportunidad, todavía con el chance a la ofensiva de regresar.